Siendo las 9.30 de la noche, en el puerto petrolero fue interrumpida la tranquilidad de la comunidad del barrio Las Camelias, cuando sujetos le arrebataron la vida a Sebastián Garavito Díaz, de 31 años de edad, residente del distrito de Barranca Bermeja. El hombre se desempeñaba como obrero en la ciudad. Según información suministrada por la comunidad, el sujeto se encontraba caminando por el sector de la carrilera en el barrio Las Camelias cuando fue impactado por arma de fuego a la altura de la cabeza y del pómulo. La ciudadanía da información a las autoridades que en el sitio se encontraban personas que estaban departiendo, pero estos ciudadanos huyen al ver que dos sujetos llegan a la zona y disparan sin mediar palabras. En el lugar, el cuerpo de investigación del CTI fue responsable de realizar los actos urgentes del cuerpo de Sebastián Garavito.